Para una comida, está en la elección de los mejores productos. Del mismo modo, la receta de la buena radio... La receta de la buena radio... ...está en el talento y en su gente. RBD Radio. www.rbdradio.com Estamos con vos. Buenos días a nuestro muy distinguido pasaje. Vengo una vez más a venderles. No me corrijo, no les vengo a vender. Les vengo a regalar, les obsequio un momento maravilloso... ...y una propuesta que seguramente van a poder aprovechar. Así que presten atención. Porque esta oferta es por hoy y solo por hoy. Ya voy, señora. ¿Señor? ¿Desea ver? Ya estoy con ustedes, Sisi. Muchas gracias. No se aglomeren, hay para todo. La forma de vender cambio. La forma de hacer radio también. www.rbdradio.com Se vende mejor. La mejor propuesta. Y docente. Información, buen humor, entretenimiento, diversión. Comunicación. La radio está a tu alcance. Si siempre quisiste ser parte del medio, esta es tu oportunidad. Contactate a programas arroba rbdradio.com Y presentanos tu proyecto. Juntos, veremos cómo se arma tu show, que va a ser nuestro show. Contactate a programas arroba rbdradio.com RBD Radio, que da la chance de ser parte de nuestra programación. Tribunero, 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 todo el fútbol y los deportes. Tribunero, 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 todo el fútbol y los deportes. Tribunero, 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 todo el fútbol y los deportes. Vamos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Mejor dicho, ya es la una de la tarde en la ciudad de Buenos Aires, capital de la Argentina. Buenas tardes para todos. Hoy arrancamos con una nueva edición de Los Tribuneros, de la banda tribunera en línea. Y bueno, tenemos de todo. ¿Qué nos pasó este fin de semana? Por el amor de Dios, muchachos. Dieguito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gente de tribunero. Lo que pasó el fin de semana, loco. Dios mío. Increíble. Me deus. Hay un nuevo campeón. El nuevo campeón, exactamente. El sábado, muy bueno lo de la rubia el sábado. Ah, hubo un partido de fútbol también, ¿eh? Hubo un partido de fútbol. Hubo un partido de fútbol, pero muy bien la rubia. Qué delantera y qué defensa. Oh my God, tremendo. Fede, ¿cómo está usted? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, por suerte? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. ¿Y cómo anduvo la cosa por el ascenso? ¿Mucho fútbol? Tuvimos, tuvimos. ¿Tuvieron el ascenso? Tuvimos, tuvimos. Tuvimos, por suerte, para opacar un poquito el sábado aburrido que tuvimos. Sí, la verdad. No, no fue tan aburrido. Pues la rubia le puso toda la onda un partido que fue un desastre. Pero... Un partido lamentable. Una rubia entró a la cancha, corrió. Yo no sé qué hubiese pasado si hubiese sucedido en el ascenso eso de que entra la rubia. O sea... Como Dios la trajase y como Dios la trajo al mundo. La llevan por las avenidas, ¿viste? A ver, señor Fernando, ¿qué tal, operador? ¿Cómo está? Un saludo para usted, ¿todo bien? ¿Qué opina usted de que entre en un partido de la Ferrera en una rubia así? O en un partido de la Rechiflada. Sí, ¿no? Sí, mejor. Irreproducible. Ya, de acuerdo. Bueno, gente, vamos a arrancar con la seriedad típica de nuestro programa. Bueno, gente, nuestras vías de comunicación para comunicarte, valga la redundancia, con la banda tribunera es... Primero que todo es... Arroba los tribuneros en Twitter. Somos tribunero.com donde nos busques, tanto en el navegador web, en el buscador de Google, o simplemente mandarle nomás tribunero dentro del propio Facebook que ahí nos vas a encontrar. Estamos en Instagram también y después te vamos a pasar el teléfono que obviamente nunca me lo acuerdo, pero... Ah, lo tiene ahí Fer, es un genio. Porque lo agarré, lo agarré con los pantalones en el hombro, ¿eh? Porque de verdad estuvo en el segundo bloque. Es 11 30 96 7 8 49. 11 30 96 7 8 49. Nos podés mandar un WhatsApp y ahí te le demos al aire. Muy bien, gente. Tenemos para mandar saludos a los muchachos que nos están escuchando, a los de Dominic. Saludos para los dominicanos, los muchachos del béisbol. Ellos son los mecánicos de la moto, pero son unos cracks en el tema del béisbol. La tienen re clara y siempre me están contando las reglas del béisbol. Así que algún día voy a tener que ir a ver un partido con ellos. También tenemos que mandarle saludos. Y ahora en el desarrollo del programa vamos a ir hablando de la gente de Libremente Fútbol Club. Libremente Fútbol Club, acá dicen que en este medio uno debe ser imparcial. Pero sinceramente soy hincha de Libremente Fútbol Club. Ellos juegan en la liga de la inclusión, pero andan. El año pasado salieron campeones caminando. Este año andan con muchas dificultades. Tienen la pólvora bastante mojada y los chicos no la están invocando. Pero hoy vamos a contar qué pasó este fin de semana. Y van perdiendo muy feo. Lograron por lo menos achicar la diferencia, pero se han complicado ellos. Bueno gente, tenemos para hablar de todo hoy. O sea, tenemos para hablar del ascenso. Tenemos para hablar lo que es el Mundial Sub-20. Hubo 12 goles en un partido. Tenemos, bueno, Tigre campeón. Tigre campeón. ¿Qué pasa con eso, no? ¿Qué pasa con Tigre campeón? Tomá mate. Todo apuntaba a que el campeón fuese Boca. Por equipo, por tradición, por un montón de cosas. Sin embargo vino un equipo que está descendido a la B. Vino, pateó el tablero. Y encima ahora puede seguir pateando el tablero porque quieren apelar a un artículo. Que si la cosa le sale bien, hasta se podrían quedar en primera división. Que a mi entender sería lo más justo que podría haber. Porque ellos salieron campeones de un campeonato de primera. Entonces sería de la Superliga. De la Superliga, exactamente. Entonces, ahí está, de la Copa de la Superliga. Entonces sería lo más lógico. Le damos acá un saludo también a Figarito. Figaro, ¿cómo estás? ¿Volviste, Figaro? Ah, no, ¿tuviste el lunes pasado también? Sí, sí, sí. Sí, el lunes pasado, pero hubo un problemita con la cámara. Sí, bueno, pero acá está la cámara. Saludo para Figaro entonces. Bueno, fermamos el primer corte y arrancamos con nuestro programa. Ahí va, vamos a ir. Librería Zupacha. Papelería. Resmas. Tóner. Pendrive. Cartuchos. Fotocopias. Agendas. Y todo lo que necesitas para tu oficina. Consultá precios al por mayor. Estamos en retiro a una cuadra de Plaza San Martín. Suipacha, 1122, entre Santa Fe y Arenales. 4393-4939. Tu moto te dejó a pie, tiene problemas, hace ruiditos, precisa un service, llama a los dominicanos, están cerca del 11, están en Bulón Surmer, esquina Córdoba. Tienen servicio de remolque, así que te van a buscar en la capital, te llevan, te la arreglan y te vuelves a tu casa andando en la moto. www.dominicmotos1.com.ar, también en las redes sociales lo podés buscar simplemente como dominicmotos1, 116-031-9476. Kiosco de revistas Jorge, colecciones, fascículos, números atrasados, baterines de todos los equipos del fútbol argentino, diarios, revistas, manuales y más. Está en pleno centro, Sarmiento y Maipú. Llámalo o escribile al 1165-34-4358. Excelente señoras y señores, bueno seguimos con la dinámica de nuestro programa de Los Tribuneros, entonces comunicate con la radio al 11 22 57 3782 o comunicate con Tribuneros escribiendo arroba los tribuneros en Twitter o donde quieras escribir la palabra tribunero o tribunero.com también porque nos encontrás enseguida al toque. Bueno, primero que todo vamos a hablar de Libremente Fútbol Club, saludo para los chicos de Libremente, comunicate con nosotros al 30 96 78 49 o por redes sociales. Primero que todo, bueno vamos a hablar de los chicos de Libremente Fútbol Club que ayer jugaron por la tercera jornada de la categoría E, los chicos quedaron bastante, bastante comprometidos porque perdieron contra el líder que es el Deportivo Municipalidad de Merlo, ahí está. Perdieron por 5 a 2, perdían 5 a 0 los chicos, entró un muchacho acá que es un crack, que dicen que debutaba, también hubo dos debutantes ahí en el partido, acá tenemos los nombres, es Agustín Campos. Agustín Campos dicen que es una sorte de Messi o algo parecido, dicen que es un romperredes de aquello. Tienen a Messi y a Cristiano Ronaldo. Ahí está, es una mezcla, dice que es una mezcla de ambos, el maestro acá, Salerno López, hizo una serie de cambios, dice que estaban perdiendo 4 a 0 en el primer tiempo, en el segundo les meten el quinto, ahí decide mover el tablero, cuando mueve el tablero le encuentra la vuelta al partido, dice que ahí bueno, pudieron meter los dos goles, este jovencito acá, dice que tiene apenas 21 años, tiene Agustín Campos, metió los dos goles, que si lo hubiese, hubiese hecho el cambio táctico un tiempo antes, capaz que hasta estábamos hablando de una hazaña, pero bueno, es algo, no todo es posible, ellos pasan las de Caín para poder viajar, los equipos que pertenecen a los municipios, todos tienen transporte propio, ellos no, ellos tienen que viajar desde Temperley a Rodríguez, cerca de 3 horas de viaje tienen en transporte público, se tienen que tomar un colectivo, se toman un tren, después otro tren y después un colectivo, pasan las de Caín, pero por el amor al fútbol lo están haciendo ellos. Debutó bajo los tres palos el Cafú, Cafú Miguel Barreto, debutó pero bueno, no tuvo una noche o una tarde esperada, 5 goles adentro, pero bueno, hay que trabajar, 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 esforzarse, y el que está de pólvora mojada es el Cristiano Ronaldo de ellos, que es Pablito Bonfanti, que hace rato que no la está metiendo, el Pipa, el Pipa, está como el Pipa, no le emboca, tiene el arco ahí, pero está engualichado, así que van a tener que ir los chicos a Manos Santa también, entre otras cosas, para poder mejorar la performancia, así que van a acompañar a Benedetto, van a acompañar a Benedetto, sí, van a tener que ir todos juntitos, con Benedetto, con todo, porque el arco se les ha achicado, el año pasado ganaron en la AFA, en el predio de la AFA, ganaron la final caminando, 9 goles metieron en la final, 9 a 2, 9 a 2 fue Figueroa, que ganaron los chicos de la inclusión, si lo de libremente, 9 a 2 ganaron, pesto de aquello, pegaron, ganaron caminando, pero bueno, este año cambió la cosa. Muy bien gente, bueno, tenemos también que hablar de Tigre, ¿qué les pareció Tigre? Podemos hablar de Boca también, ¿no? ¿Eh? ¿Podemos hablar de Boca? No, tengo que hablar de Tigre, que es el campeón de Boca, hablamos después, vamos a hablar de los dos, bueno, ustedes, a ver, propongan, vamos. No jugó bien Tigre, fue el peor partido de Tigre en el campeonato, me parece, de Orocito, por lo menos de Orocito me parece que fue el peor partido, y fue el mejor de Boca, fue el mejor partido de Alfaro, por eso quería hablar de Boca también. Bueno, cómo no, por supuesto. Fue el mejor partido de Boca y no se le dio, no se le dio. El arco chiquito, dos pelotas en el palo, ¿no? Sí, la dos de nueve. La dos del Pipa, el Pipa va a tener que ir a santiguarse porque justamente... Lo pusieron al modo Iguain, se ven que hay una tecla. Porque es Pipa, es Pipa. Es Pipa, me parece que sí, ¿eh? Movieron mal la tecla, fue un partido bárbaro que jugó Boca, lo que estuve viendo que Boca cerró bien los espacios, no lo dejaba ir a Tigre y todo, pero bueno, Tigre en Bocos 2. Jugó muy bien Boca, muy bien, la verdad que una revelación, va, no sé si ya una revelación, pero la rompió el pibito Capaldo en el medio. Sí, una personalidad, un carácter terrible. Sí, sí, que no se sintió la ausencia de Marconi y Nández, me parece, en el medio de Boca. Impresionante. Y la patada de Montillo, ¿qué te pareció? Montillo... Era roja. Era la coloradita, ¿no? Era roja, era roja. Bufarini. Bufarini, hijo, y cambiaba el partido y tía razón. Era roja los dos minutos, no sé si fue con mala intención, pero... Sí, fue fuerte, fue... Pensa la pierna y... Exceso de uso de fuerza, tal cual. Así que sí, sí, está... Lo que sí, Tigre, hablando así, más allá de que haya jugado mal, el fútbol es un juego de estrategia, Tigre la embocó dos veces, terminó ganando Tigre. Aparte, Tigre tiene un buen antecedente, en los partidos que jugó metió 18 goles. Jugó cinco partidos, hizo 18 goles. Boca jugó cuatro, hizo apenas seis. Y uno de los goles que hizo Boca fue por medio de un defensor. O sea, que demuestra que Boca va a tener que santiguar a todos los atacantes que tiene. El Guanchope no la embocan, el Pipa no la embocan, Pavón no la embocan. Lo tienen que hacer los zagueros. Creo que, más allá de que fue el mejor partido de Boca, del Boca de Alfaro, Alfaro se confundió en los cambios, me parece. Villa era uno de los mejorcitos. Lo sacó. Y no es que puso a Pavón por Villa. Hice un cambio raro. Pero, no está poniendo a Juanchope, que bueno, Juanchope tiene 27 jugadas de gol por partido, pero te mete una. Benetto tiene 28 jugadas de gol, pero no te mete ninguna. Sí, 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 no está embocando. Se confundió ahí Alfaro, me parece. ¿Y Zárate entró a jugar el partido? No, no lo citaron. Se fue con la selección. Ah, se fue con la selección, Zárate. ¿No se fue con la selección? No, no, creo que estaba en la cancha, eh. Ah, bueno. A ver, Figuero, ¿está en la cancha? ¿Vos lo viste? A Zárate. Es posible. Se que sí, bueno, si Figueroa dice que es posible, probablemente es posible que haya estado bueno. Pero Villa por su ausencia en la cancha entonces, porque no... Todo, uno o dos tiros libres, no me acuerdo. Pero... ¿Vos lo pondrías en la rechiflada? O sea, ¿lo recomendarías a Zárate? Ah, estábete, sí, olvídate. Es un jugador excelente para él. Para la rechiflada andaría bien. Excelente. Y a Montillo también. A Montillo también. Así que bueno, y ahora está la controversia. Porque salieron campeones, pero van a tener que jugar. La Copa Libertadores se la ve nacional. Entonces, el Pipo Borosito ayer en conferencia de prensa anunció que iban a apelar un artículo. Tengo entendido que es el artículo 25, por lo menos lo que puede interpretar. A partir de ahí el club va a apelar y bueno, van a ver si pueden modificar el reglamento y dejarlo en primera división. Ahora, con eso, ayer terminó el partido y estaban hablando de este tema del reglamento, no sé yo. No parece que, a mí me estaría, obviamente, Tigre se quede en primera, porque juega muy bien. Pero si apela este artículo, ¿qué va a pasar con los otros clubes que descendieron? ¿Es el tema? No, pero los que descendieron, de última que se queden. Porque ellos tienen, digamos, motivos como para poder apelar. Ellos fueron campeones. Ellos van a representar el fútbol argentino en la Copa Libertadores. Entonces, creo que la chapa ya de ser campeón. Aparte, es un campeonato de clubes de primera división. Es por eso que puede apelar. Claro, es por eso que puede apelar. Porque si fuese una Copa Argentina, no, no apelan nada. Porque la Copa Argentina, ya en el reglamento está, que alberga equipos de todas las categorías. Entonces, se sobreentiende de que si sale campeón no tiene derecho a apelar nada. Pero en este caso sí tiene derecho a apelar, porque es un campeonato que alberga nada más que equipos de primera. Entonces, deberían hacerlo. Tienen por lo menos que defenderse y, bueno, tratar de modificar este tipo de desproligidades. Porque si la AFA organizó este campeonato improvisado creyéndose que Boca y River, San Lorenzo Huracán o los equipos platenses o quien fuere, llegue a la final, está todo bien. Pero no, me parece que se le escapó de cálculo que llegue un descendido. Un descendido llegue y lo gane encima. O sea que es una cosa totalmente absurda. Y le pusieron todas las trabas posibles para que no fue ninguna Copa Internacional. Totalmente. Y no pudieron y fueron contra todo, patearon el tablero. Tremenda fiesta después en los vestuarios, fiesta en las tribunas. La verdad que hermosísimo todo lo vivido por Tigre. Y bueno, Boca se fue con muchísima dignidad. Fiesta en las tribunas, fiesta en Tigre también. Fiesta en Tigre también. Porque se decía que había ido todo Tigre, todo Victoria, estaba vacío. Mentira. Abrieron la cancha y llenaron la cancha para que se revea el tema de la venta de entradas, ¿no? Que a Boca casi que le dieron un 75% de la cancha, ¿será? Sí, sí, sí. Y a Tigre le dieron... Un puñadito. La leyó la Popular y le dieron una parte de la platea. Sí, totalmente. Era tremendo carnaval. Inclusive hay postales de las tribunas y todo. Aparte, qué linda la gente llorando. Hubo un hincha que tenía 70 y algo de años que se agarró una emoción terrible de ver a su Tigre campeón. Por primera vez en la historia, encima. Por primera vez en la historia. 117 años van a cumplir. Y en 117 años su primer gran logro, la verdad que es una cosa totalmente emocionante. Y que habla muy bien también del fútbol argentino. Porque por fin... Digo, el fútbol argentino, lo que a mí me encanta es que puede salir campeón cualquiera. Eso da la pauta y se corta un poco como está sucediendo en Brasil ahora que Palmeira... Es Palmeira-Corinthian que se están dividiendo todo. Ahora en Europa son siempre la misma cara. Manchester City. Si no es el Manchester City, viene el Manchester United. Tenés el Barcelona-Real Madrid. Juventus-Juventus-Juventus en Italia. Y siempre lo mismo. Entonces es un plomazo. La Champions League lo mismo. Siempre la misma cara llegando. El año pasado anduvo la Roma peleándola. Quedó afuera. Ahí nomás en semifinales. Ahora llegó el Tottenham. El Ajax un poquitito. Que hizo buena letra. Después se arrugó. Pero digo, siempre la misma cara. Y está... Me pareció fascinante. Ayer fabuloso. Que un equipo menor haya pateado el tablero. Me pareció algo tremendo. Igual ayer se esperaba un poquito... A mí me pasaba que... Lo vi desdibujado a Tigre. Yo pensé que Tigre iba a entrar... Bueno, toda la suerte de los goles. La de Andrada. Lamentable. Bueno, todo adquiere algo de pasar. Y a dos también con la falta. Pero esperaba un poquito más de Tigre. Yo digo, con este Boca, que es un poco un desastre. Con lo que estaba jugando Tigre, esperaba... Ojo que igual Boca, desastre y todo. Boca tenía una defensa muy sólida, muy bien armada. Entonces era difícil entrarle a Boca. Pero el problema de Boca, que inclusive lo habíamos puesto a un tribunero, los titulares. Boca no la en Boca. Hacimos ese juego de palabras porque es verdad. Boca había clasificado con doble empate sin goles con... Con Vélez. Con Vélez. Después empató con Argentinos en el Maradona. 0 a 0. Y después le tocó, bueno, ganar con un gol de zaguero. O sea que ya vemos que hay todo un tema de Boquita. Y el otro dato es que Boca en el segundo tiempo fue más arrollador que los primeros. Sí, sí, sí. Fue mucho más. Más allá de los cambios mal hechos. Y todo Boca arrolló. Boca cerró al equipo. No lo dejó salir. Tigre prácticamente no salió. Lo que pasa es que Tigre también ligó por un arquero que entró con cinco brazos. Habría que hacerle algún tipo de control al arquero porque no entró con dos brazos. Para mí se puso más porque se atajó la vida. Después, aparte de atajarse la vida al arquero, los defensores excelentes. Y también tuvo la suerte de los palos. Los palos. Los palos. Y una disciplina táctica tremenda tuvieron. Los zagueros se plantaron. Se plantaron los volantes. Entonces no lo dejaban a Boca. Y jugaban con el reloj y la desesperación de los Geneses también. Fede, ¿tenés algo de Uruguay? ¿Cómo va Uruguay ahí? ¿Lo tenés a mano? Pues está jugando Uruguay ahora por el Mundial Juvenil. Está jugando por la Sub-20 contra Ecuador. Se lo empataron. Se lo empataron. Está empatando Uruguay con Ecuador. 1 a 1 por octavo de final. Y Ucrania lo está pasando por arriba, Panamá. ¿Cuánto? 3 a 0. Ah, la flauta. Y va recién el primer tiempo. Acá termina el primer tiempo. Termina el primer tiempo. Chanfle. Bueno, yo total imparcialidad, pero vamos a la silencia todavía. Aguante Uruguay, que no ni no. Bueno, gente. Nos vamos entonces a un corte. Vamos a seguir con la dinámica de nuestro programa. Tenemos para leer la pregunta del Murciel Abodante, que hace un ratito va a venir. Da miedo la pregunta. Da miedo. Ya se tiemblo. Tiemblo un poquitito. Bueno, vamos Feracorte. ¿Tu moto te dejó a pie? ¿Tiene problemas? ¿Hace ruiditos? ¿Precisa un service? Llama a los dominicanos. Están cerca del 11. Están en Bulón Surmer, esquina Córdoba. Tienen servicio de remolque. Así que te van a buscar en la capital. Te llevan, te la arreglan y te vuelves a tu casa andando en la moto. www.dominicmotos1.com.ar También en las redes sociales lo podés buscar simplemente como DominicMotos1. 116-031-9476 Librería Suipacha. Papelería, resmas, tóner, pendrive, cartuchos, fotocopias, agendas y todo lo que necesitas para tu oficina. Consultá precios al por mayor. Estamos en retiro a una cuadra de Plaza San Martín. Suipacha, 11-22, entre Santa Fe y Arenales. 4-393-4939 Tribunero, tribunero, todo el fútbol y los deportes. Tribunero, tribunero, todo el fútbol y los deportes. Muy bien, seguimos acá con Tribunero, con los tribuneros. Entra a nuestra página www.tribunero.com Estamos también en Twitter, arroba los tribuneros. Nuestro teléfono es 11-30-96-7849 Bueno, sucedió algo muy feo. No sé si te enteraste lo que pasó ahí, Fede. Que un torero estaba compitiendo. Resulta que en España, la típica toreada. Estaba toreando un torero, valga la redundancia. Y un toro le... Lo pasó por arriba. Lo pasó por arriba. El toro le metió una cuerneada en la cola por la zona rectal y le metió cuerno para adentro. O sea que el torero se comió una cuerneada. Eso fue terrible. Inclusive salió en todos los medios. Entre ellos puedo citar la fuente. Una de ellas es Clarín también. Que lo sacó. La verdad que recorrió el mundo. Porque pobre torero se comió una bruta cuerneada en su traste, en su cola. En su zona rectal. Y bueno, pobrecito. Sí, es terrible. Pero, ¿qué pasa? Salió un Clarín. Todo bien con Clarín. Pero ese Clarín ya tiene fama de no decir siempre la verdad. Tiene la fama de los tipos ya del grupo. Tiene esa famita de decir todo por todas las medias. Como un canal de televisión. Como un canal de televisión. Como TN. Que te cuentan todo como se les antoja. Entonces, como nosotros no confiamos en determinados medios. ¿Qué se nos ocurrió? ¿Qué se te ocurrió, Fede? Llamarlo. Llamarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Llamar, llamar. Buscar un testigo. Bueno, encontramos un testigo. Así que vamos a comunicarnos. Fer, ¿tenés listo ya la llamada a España? Vamos a llamar a España. Y vamos allá a hablar con el Manolete. Porque el Manolete estaba justamente... Parece que estaba muy cerca. Y vio todo lo que pasó. Nos contactó por redes sociales. Nos estuvo contando algo, ¿no? Menos mal que no lo sintió él. No sé, pero lo contó de una manera. Que parece hasta como que él haya colocado algún objeto en esa parte del cuerpo. Como para darle más... Más bueno. Vamos a hablar con el Manolete. Vamos a preguntarle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manolete. Buenas noches allá en España. ¿Cómo estás vos? Acá te habla Marcelinho. ¿Cómo estás, Manolete? Hola, Marcelinho. Pues, ¿cómo estás? Qué linda te quedan los rulos, tío. Sí, la verdad que mucho gasto en peluquería. Tuve para hacerme los rulos acá. La verdad, saludo para Equaferm. Pues, la verdad que te queda muy guapo. Yo te ve. Bueno, me alegro. Muchísimas gracias por los elogios. Bueno. Primero que todo, bueno. Vamos a conocer un poco a Manolo. Manolo, ¿de dónde sos? Pues, mira, tío. Mi madre anda a luz y mi padre anda a pila. Ah, muy bien. Excelente. Sí, sí. Yo soy de Granada. Ajá. Pues, bueno. Quería contarte que yo soy el torero. No soy el hombre que estaba viendo. Ah, no sos el hombre que está... Ah, estamos hablando con el torero. Pues, claro, tío. Pues, claro. Ah, porque... Que no, entonces. Que no, entonces. Porque, claro, nos habían dicho que íbamos a hablar con Manolo. Que Manolo era amigo el torero, por lo menos testigo de lo que sucedió. Sos el torero, de primera mano la tenemos. Pero, qué grande. Así que, tu nombre como es Manolo, entonces sos vos. Pues, mi nombre es Manolete. Manolete. Manolete, ¿qué le pasó a Manolete? Sí, pues, le... No vamos a decir la rima porque no levantan el programa. Ajá. Vamos a terminar en cana, Manolete, por favor. Bueno, pues, por ahí en Recareta esto ya le viene. Hola. Muy bien, señor. Bueno, Manolete, Manolete, el hombre que tuvo problemas del accidente con el toro. Cuéntenos, ¿cómo fue ese momento? Por favor, ¿puede contarlo? Sí. ¿Estás sentado o parado en este momento? Pues, estoy parado porque, bueno, si me siento, no estoy muy cómodo, digamos. ¿Hace cuánto no se sentará? Eso es muy buena pregunta. ¿Se pone hielo en la... Bueno, eso después, vamos. Primero que, cuéntenos, por favor, para no irnos por las ramas. Cuéntenos, ¿cómo fue el momento? Pues, mira, Marchus, en ese momento el público me aplaudía. Me va a ir a chais a saludar al público, ¿no? Porque en ese momento el público me aplaudía. Y cuando estaba aplaudiendo es que el toro te fue de atrás y te metió en la cornada ahí, en esa parte. Claro, cuando de pronto el toro viene a gran velocidad y ahí es donde me ha tocado el corazón el toro. Llegó hasta el corazón chanfle. ¿Y qué sensación te dio? O sea, la sorpresa de que estás saludando a la gente y sentís que algo está sucediendo en la parte donde te sentás. ¿Qué sensación te dio? Pues, mira, Marchus, 25 centímetros de rigor en sentido. Ajá. Pues, por lo menos me lo he invitado a tomar un café del toro, ¿no? ¿Y tenés algún sentimiento, algún resentimiento con el toro? ¿O querés tomar alguna medida contra él? ¿O algo? Pues, mira, no quiero tomar medidas porque ya es demasiado. La verdad que me ha tocado el corazón, pero por el sentimiento, ¿no? No es interpretar mal. Ah, está, porque una cosa que estoy leyendo acá, que justamente me dejaron, está haciendo al teléfono, es que tiene que hacer la reconstrucción del hecho. ¿Lo vas a hacer con el toro de vuelta? Pues, claro, va a ser un placer para mí hacerlo de vuelta. Muy bien, excelente. Bueno, ¿a qué te dedicas? Pues, mira... Aparte de torero, digo. Pues, mira, yo tengo un estudio de danza donde hacemos todo lo que es flamenco. Pues, a mí me gusta mucho el arte, me gusta mucho cantar también, me gusta Camilo VI, José Vélez y, bueno, muy fanático de Pedrito Rico. Ajá, muy bien. ¿Y Rafael? Rafael, pues, me he vestido varias veces de Rafaela. Ah, pues, yo soy Rafael, este de Rafaela. Me parece que... ¿Conocés a Argentina? Sí, conozco a la Argentina, la verdad que he ido a la Argentina, pues, cuando me bajé del avión, los argentinos me han, pues, acogido en el avión, después, bueno, en el hotel, después, bueno, en el restaurante y en el teatro. Pues, la verdad que lo ha pasado genial. Ah, qué bien, o sea que los argentinos son muy acogedores, entonces, ¿usted considera eso? Así me ha contado, no sé si tiene a alguien para presentarme. No, pero usted dice que usted fue bien acogido acá en Argentina, entonces, por lo tanto, bueno, muy bien, entonces. Pues, claro, bueno, fui a visitar a la Argentina, fui a visitar a Guido Subler y a Tomasito. Ah, muy bien, y también ellos fueron muy acogedores con usted? No, pero quedaron en venir a España a conocer al toro. Ah, muy bien. ¿De qué medida era el cuerno, más o menos, del toro? Pues, mira, me ha tocado hasta el corazón, fueron 25 centímetros. Pero eso fue lo que, la cuernada, pero digo, no, 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 no es más grande el cuerno, o fue hasta el fondo? Es decir, fue hasta el fondo y la vuelta, pero la verdad que, este, uno me ha sentido, este, la verdad muy, muy, este, muy, muy lindo lo que me ha pasado. Ajá. Pues, y después de eso, yo me he separado. Ajá. Cuando estaba en el hospital, no, me acuerdo, me acuerdo patente, como dicen en Argentina, que estaba en el hospital y lo primero que hice es preguntar, mi toro, mi toro, mi toro, ¿dónde está mi toro? ¿Y qué pasó con el toro? Pues, el toro me lo habían dejado en casa y no lo habían llevado al hospital. Ah, está, está, así que bueno, han formado una pareja, entonces. Pues, la verdad que sí. Excelente, pero excelente testimonio, pero, mirá, Fer, qué sorpresa, porque al principio no se habían dicho que era un testigo, por lo menos, eso es lo que no se habían dicho, pero finalmente nos dieron directamente... Fue un otom. Fue un otom, la verdad que la nota del año de tribunero, la verdad que con esta ya está, eh, estamos hechos. Pues, la verdad, el toro fue como el gobierno que tenemos ahora, te descuidas y te aumenta la nafta. Ah, no, no, no. Joder, tío, que te hayas asustado. No, yo dije que se aumentó la nafta de vuelta. No, 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 es más, no des ideas, por favor. Si lo dicen, no sacan del aire. Sí, yo digo que este señor no dé ideas, por favor, usted que es en España, siga con su gobierno socialista que lo está llevando bárbaro, pero por favor no venga a aportar ideas acá de aumento, porque lo llegan a escuchar. Esto ya van y aumenta la nafta en serio, eh. Sí, le voy a hacer una pregunta, pues, ¿dónde está, eh, dónde está el señor Tricio, que no lo estoy viendo? El señor Tricio no ha venido, y yo por su ausencia no pudo venir porque estuvo trabajo. Pues, me encanta escucharlo, la verdad que ese tío tiene unas bolas bárbaras. Ah, muy bien, lo vamos a invitar, entonces después le pasamos su teléfono. No creo que usted sea su tipo, pero, qué sé yo, nunca se sabe. Pero, bueno, así pasó con lo del toro, ¿no? No era mi tipo hasta que, bueno. Ah, entonces, a ver, bueno, Tricio, que seguramente no se está escuchando, Tricio, después te vamos a pasar el teléfono al Manolete, solo que el Manolete igual está un poco accidentado, así que por un tiempo mejor vamos a seguir con Tribuneo, porque nos van a levantar del aire ahí. ¿Alguna pregunta tenés para hacerle, Fede, acá al Manolete? No, no, que se recupere pronto. Sí, 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 sí. ¿Hace cuánto no se sienta? Pues, hace una semana, la verdad que es esa sensación que tengo, no sé si decir de serse de alguien, porque cada uno con su vida puede ser un florero, ¿no? Claro, sí, está bien. ¿Dormir boca abajo o de costado? Sí, de la forma más cómoda, donde si el toro no le molesta. Muy bien, ese toro es más bueno. Pues, bueno, tengo que irme porque tengo que ir a danzas, a danzas flamenca, pero aprovecho si puedo cantar algo por ahí. Cante, cante algo, vamos. Vuelve por el estribillo de Camilo Sexto. A ver, vamos. Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy alto de rodar como una gloria. Pues, vamos con el estribillo. Y vivir así es morir, mi amor. Eso va de no estar mi edad, muchachos. Por amor, tengo la herida, pues, muy herida, tío. ¡Planjolía! Pues, será, llamarse por la entrevista, le mando ya luego a los estribillos. Saludos, seguimos entonces por línea interna. Y bueno, saludos. ¿Tiene nombre el toro? Sí, le hemos puesto Pato. Saludos para Pano. Saludos, entonces, saludos para ellos. Bueno, muchísimas gracias por tu palabra. Bueno, cuando andes por Argentina, vení por acá que te vamos a presentar a Pato. Seguramente Pato es un tipo de lo más agradable. Es un tipo tremendamente acogedor y seguramente Pato te dé una muy bienvenida. Y te vas a sentir muy cómodo. Se va a importar uno que esté atrás. El operador nuestro, Fernando Blanco, le mando un saludo. Todo está al borde del infarto. Acaban de entrar los médicos del SAME y le está metiendo un coso eléctrico acá. Pues, más, te lo dijiste que te llevo unas quemadas para el pelo de semente ballena. No, gracias. Gracias. Dejalo así los rulitos que son naturales nomás. Aguante mi parte afro. Bueno, muchísimas gracias, entonces, Manuelete. Te mandamos un saludo y que pases bien. Y saludos a la gente de Granada. Y que si son de Granada no exploten, por favor. Chiste malo. Ay, Dios. Ay, Dios. Dios, Dios. Remate. Bueno, muy bien, señoras y señores. La verdad que tuvimos el notón del año. Sí, sí. La verdad que estamos con todo. Nosotros sacando notas al aire, toda esta cuestión. Bueno, vamos a seguir acá. Fede, ¿qué tenés del ascenso? Bueno, tuvimos fútbol. Tuvimos fútbol, de verdad, el sábado. No tuvimos lo que vivimos el sábado a la tarde. El par de temprano fue... Pero siguió bien el sábado, siguió bien. Tuvimos un partidazo en Santiago del Estero con Central Córdoba, Sarmiento. Primer tiempo tranquilo y un segundo tiempo que se dieron para todos lados. Ofensivamente, no pegándose. Se dieron para todos lados. Patearon para todos lados. Uno a uno, un resultado que deja vio harta la serie. Que se va a definir el sábado que viene a las 5. Epa, ¿tenés su pronóstico? A ver, a ver. Ojo de buen cubero, jugátela. ¿Pronóstico? Y a ver, ya pegué el de la final. Ajá, sí, sí, por eso la venís pegando. Por eso te digo, a ver. Voy por Central Córdoba. Por Central Córdoba vos. Me la voy a jugar, voy por el visitante. Esos juegan bien de visitante, tengo entendido. Sí, ya jugaron en Junín también por el torneo regular y salieron uno a uno. Y ellos habían ganado con Almagro inclusive. Habían ganado Almagro, ellos también, ¿no? A Platense le gana en el distante. Que empatan en Santiago del Estero. 0 a 0 si no me acuerdo. Y hace, no sé si gana 1 a 0 o 2 a 0. Ajá. En Platense, sí, sí. 1 a 0, pero ha sido sí, sí. Sí, 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 se clasificaron ahí. Lo liquida en Vicente López, sí. Así que bueno, le voy a poner mi ficha de fe a Santiago del Estero. Muy bien, viene ahí. Como le puse mi ficha de fe a Santelmo, la de Metropolitana. ¿Cómo fue? Y no me viene defraudando porque clasificó para la final del reducido. ¡Epa! Hoy tenemos el segundo finalista entre Albois y a Casuso. ¡Epa! Si Santelmo sube, sería histórico, porque nunca estuvieron ellos en la B Nacional, tengo entendido. Me parece que no estuvo. No, nunca estuvieron. Tengo entendido. Por lo menos lo que leí, lo que chequeé antes. Lo contemporáneo no estuvo en B Nacional, pero sigue la vieja de Metropolitana, que era en la segunda división. La segunda división, ahí está. Así que bueno, la final se va a jugar el domingo a las 3 de la tarde, la primer final. También tuvimos Federal A, que Alvarado... Un partidazo también. Un partidazo en Mar del Plata el domingo, antes de la superfinal entre Tigre y Boca, tuvimos Alvarado, que le ganó a Puerto Madryn 4 a 2. ¡Epa! Si, si. Todos los goles en el segundo tiempo. Impresionante. No, perdón, perdón. Terminó el primer tiempo 3 a 0 y después todos los goles de Madryn en el segundo tiempo. Sí, así que... Y después, bueno, San Jorge, que había ganado 3 a 0 la ida en Ramallo, en Tucumán, la sufrió un poquito más. Perdía 2 a 0. Y cerca del final hizo el gol que le dio totalmente la clasificación. Así que, bueno, vamos a tener final Alvarado-San Jorge. ¡Epa! Primer final el domingo 16. No, este domingo, el otro. La segunda, el domingo 23. Definen en Mar del Plata, así que ahí me voy a jugar por Alvarado. ¡Epa! Y Alvarado, que después de cerca de 27 años, está más cerca que nunca de volver a la B Nacional. ¡Qué buena onda! Alvarado, rival de Aldocibi. Rival de Aldocibi. ¡Epa! El torito de Mar del Plata. ¿Qué más tenés? ¿Tenés más de... Tenemos la primera C, que se jugó en la ida. Ajá. Se jugó en excursionistas, el equipo del señor Patricio, que hoy no pudo venir. ¡Saludos Patricio, que ya va a volver, ya va a volver! Empató 1 a 1 con la Ferrer de local. Ahí me parece que la Ferrer tiene toda la ventaja para pasar en la vuelta. Y Dock Su, que fue candidato durante todo el campeonato para subir, para subir como ascenso directo, que estuvo mucho tiempo primero. Después se metió segundo, pero tenía toda la de ganar. Bueno, perdió 2-0 la ida y se le complicó bastante. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue. Ajá. Y después, bueno, tenemos primera D, que ya tenemos la final del reducido, Real Pilar contra Liniers. Real Pilar, el equipo más joven del fútbol argentino. Sí, el más joven y el más adquirado también, porque tengo entendido que está muy bien económicamente el sello. No sé, no respondo. Es lo que tengo entendido, usted sabe mucho, señor. Te sabe mucho. Que, bueno, van a definir la gancha de Liniers. Todavía no hay nada confirmado en cuanto a día y horario, pero, bueno, claramente se va a jugar de día, porque no tiene ni humilación ninguno de los dos. Perfecto. Trata de definir el día. Muy bien. ¿Tenés más, Fede? No, ahí estamos con todas las categorías. Ajá. Sigue todo así. ¿Cómo va Uruguay? Uruguay. ¿En el descanso, no? ¿Están descansando? Van cinco minutos, van cinco minutos, que son dos tiempos, uno a uno. Uno a uno todavía. No esté nervioso, no esté nervioso. Alargue y penale, alargue y penale, esperemos que nos toquemos madera para llegar. Vamos, la celeste todavía. Ajá. Dice que van a festejar durmiendo la siesta. Hoy cumple 100 años Central Córdoba. Así que justo cumple 100 años, así que están festejando con la siesta y les mandamos un saludo. Un saludo, entonces, para de eso. Saludos para ellos. Bueno, Edito, acá, primero que todo, bueno, antes de ir al corte, tenemos la pregunta del murciélago. Primero que todo, manda un saludo a Tricio. Saludo a Tricio. Tricio, tenemos algo que contarte después. Estás escuchando el programa, seguramente lo escuchaste. Después te pasamos el teléfono del Manolete. Te lo dejamos por privado porque, bueno, parece que el Manolete quiere hablar con vos. Porque no sabíamos que él seguía a Tribunero, no sabíamos. Sí, lo seguían a Tribunero. Tuve una comunicación con él y sí, 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 a Tribunero. Ah, con razón. No, pero... No, pero... No, porque vos no sabías haber pasado que era un testigo y al final era el Manolete. Era Manolete. Anoche... No sabías que vendiste gratamente. Anoche. Qué sorpresa más linda. Sí, sí, él justo conocía una tarta de manzana y le estaba hablando. Ni siquiera era el testigo, sino que era el protagonista. Espectacular. Estoy buscando acá a Dante porque Murciélago Dante. Bueno, vamos a leer acá. Muy buenos mediodías, Tribuneros. Soy el Murciélago Dante y hoy me gustaría saber cuáles son las dos mejores duplas de marcadores centrales del fútbol argentino que hayan visto. No importa que sea pareja del mismo equipo o cruzada. Dice acá, bueno. Dice a mí, dice las mías, Roberto Mouso con Jorge Bermúdez y Walter Samuel con Rolando Schiavi. Abrazo de gol y rayo de luna para las mujeres. Muy bien. Vamos, todos un gentleman. Bueno, vamos, vamos. Tirando, a ver, ustedes. Mejor dupla. Como todas las semanas voy con lo contemporáneo. Creo que Maidana y Pinola hicieron. Excelente, muy bien. Hicieron el lío, hicieron bastante lío. Entonces, Maidana y Pinola la tuya. Me quedo con Maidana y Pinola. ¿La tuya? Y por ser bostero, bueno, Schiavi y Samuel. Ah, pensé que se eligió la dupla de ti. No, no está malo. Hay que reconocer que fueron una linda dupla Maidana y Pinola. Sí, sí, sí. Pero bueno. Yo no arme criado en Argentina y no ser de acá, no tengo ni idea de quién elegir. Qué sé yo quién. Supla. Lo viví toda mi vida. Nebrazina. Te dejamos Uruguay. De Uruguay. Oh, la mejor dupla. El loco Trazante. El loco Trazante y el lindio Olivera. Ya está. Wow. Trazante y Olivera. Te hacían pelo, barba, te operaban dentro del área. Te hacían la autopsia. Te hacían todo dentro del área. Te abrían a dos manos. Te abrían a dos manos, pero te operaban. Ellos te estirpaban un brazo. Estabas quebrado. Y ni hablar del Pelado Peña. Pero Pelado Peña ya era más volante. ¿Y Diego Lugano? La Tota Lugano también. Pero la Tota Lugano al lado de lo que era el indio Olivera. Y de Trazante era un nenito de pecho. Con todo respeto a la Tota, pero era un nene de pecho. Lo que deben ser entonces esos dos. No lo vieron jugar al loco Trazante. No lo vieron jugar. Y el indio Olivera es el jugador que en el 82, cuando Peñarol le hace cuatro goles a River acá en el Monumental, metió un gol de cabeza desde el borde del área. Para que te hagas una idea. Tiraba un centro tan abierto, tan abierto. Entró el indio desde la media luna, casi. Entró a toda velocidad. Cabeció y se la clavó en un ángulo a puente dura. Eso para que tengas la idea. Era un pelo largo, barba larga así. Era, pero mamita querida no entrése al área. Así que bueno. Entonces, bueno, saludos para el murciélago. Nos vamos a ver acá. Vamos a ir buscando la propaganda. Hola, Fer. ¿Cómo estás? Nos tirás un corte, Fer. Y vamos con el bloque. Acá enganchamos. Y después vamos a ir con la entrevista. Porque vamos a ver un cachitito del Mundial Sub-20. Vamos a hablar un chiquitino más de la Champions League. Y después vamos con el humor y el entrevistado. De la doble Champions League, ¿no? De las dos que se jugaron. Vale. Librería Suipacha. Papelería. Resmas. Tóner. Pendrive. Cartuchos. Fotocopias. Agendas. Y todo lo que necesitas para tu oficina. Consultá precios al por mayor. Estamos en retiro a una cuadra de Plaza San Martín. Suipacha 1122 entre Santa Fe y Arenales. 4-393-4939. ¿Tu moto te dejó a pie? ¿Tiene problemas? ¿Hace ruiditos? ¿Precisa un service? Llama a los dominicanos. Están cerca del 11. Están en Bulón Surmer, esquina Córdoba. Tienen servicio de remolque. Así que te van a buscar en la capital. Te llevan. Te la arreglan. Y te vuelves a tu casa. Andando en la moto. www.dominicmotos1.com.ar También en las redes sociales lo podés buscar simplemente como Dominic Motos 1. 116-031-9476. Kiosco de revistas Jorge. Colecciones, fascículos, números atrasados. Baterines de todos los equipos del fútbol argentino. Diarios, revistas, manuales y más. Está en pleno centro Sarmiento y Maipú. Llámalo o escribile al 1165-34-4358. ¿Esto suena acá? ¿Esto suena allá? Esto es lo que suena en el exterior y en cualquier lugar del mundo. Suena RBD Radio. www.rbdradio.com. Todo el mundo, una sola radio. ¡Gracias! ! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ganó 13 a 0. España, Nueva Zelanda. Así que bueno, está el récord, ahora están viendo, queriendo investigar si no hubo arreglo en el partido ese del 12 a 0 con Honduras, la verdad que da para pensar mal, igual es un mismo jugador y toda la historia ahí, así que bueno, está complicada la mano. Después tuvimos final de Champions League. ¿Pero? Europa, Champions League. Horrible, ¿no? Eso fue... Espantoso. Prefiero hablar de la África, que tuvo un poquito más de emoción, aunque sea. Sí, 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 vamos a la África, la única cortita nomás. Corrupción total, pero sí, corrupción total, pero hubo onda, esa sí tuvo onda, en serio. Una cortita nomás, la rubia que saltó la cancha, no cayó presa, la rubia que cayó en la cancha no cayó presa, eso está en tribunero.com, porque pagó una multita de 5 mil dólares, salió al toque, 5 mil euros pagó al toque, salió de la comisaría y salió con 2,5 millones de seguidores, solamente en ese ratito que ya saltó, que transgredió, que se le dio una parte íntima, también, así que bueno, Dios mío. Para el tribunero, voy a ir a la cancha de la C, y voy a hacer eso. ¿Vas a saltar vos desnudo? Claro, va a llenar gente y que nos escuchen en el tribunero. ¿Seguro? Bueno, vamos a probarlo entonces, Diego, ¿te animás? Si, por ahí vengo como Manolete. Sí, eso te lo decía yo, vas a volver como Manolete. Llamalo, llamalo que tenemos el número de España, a ver qué te cuenta. Llamamos a Manolete, a ver qué experiencia te puede dar, porque yo creo que si cruzas desnudito, en un clásico, te pasas de una tribuna a la otra, yo creo que en la tribuna contra él le van a decir este del cuadro rival y mamita que cuernada y cuernada. Del gol pasé. Han salido muchas cuernadas ahí. Bueno, muy bien, África Champions League. ¿Qué pasó en África Champions? ¿Qué no pasó? ¿Qué no pasó? Jugaba Guidal Casablanca con Esperanz de Túnez, en Túnez. ¿Qué pasó, Fede? Hicieron un gol. Ajá, ahí tenemos imágenes. El Casablanca hace un gol. Sí. Y legítimo. Totalmente legítimo, sí, sí, sí. Pero el árbol te lo sigue a anularlo. Ajá. Va al VAR. ¿Y qué pasó con el VAR? No, en serio, ¿qué pasó? El VAR le mostró la jugada, obvio. No andaba al VAR. ¿No andaba al VAR? No andaba al VAR. O sea, se enchufaron el VAR los tipos. Los señores de Esperanz suspendieron el VAR. Suspendieron el VAR, no sé. Se lo cortaron, lo rompieron. La cuestión es que no andaba. Casablanca dijo, así no se puede seguir. Se retiró. Ajá. Pero no se suspendió el partido. Ah, no se suspendió el partido. O sea, ellos se retiraron. No, se retiró. Ajá. Y le dieron la copa al equipo que quedó en cacha. Al Esperanz. Le dieron la copa al Esperanz. Qué terrible. Esperanz ya venía metiendo lío. Ya venía metiendo lío el Esperanz. Así que ya, bueno, así que es un papelón tremendo. Porque ellos en el partido de ida hicieron un terrible penal. El árbitro miró al VAR. El VAR le indica que fue penal a favor del Guidad Casablanca. Y que hace el árbitro dentro de la cancha y dice que no. Primero de agosto de Angola ya venía quejándose el año pasado de las cosas que le habían hecho también. Le robaron un gol sobre la hora que lo clasificaba. A los angoleños siempre contra este equipo. Nos quejamos Argentina. No, pero esto ya es un descaro. Es vergonzoso. Pero veamos afuera también. Muy bien, señores. Bueno, tenemos en línea acá. A ver, perdón, Fígaro. Rapidito. Comentario. Al parecer acá alguien tiene el levante. De Mar Castillo. Qué lindo que es el chico del rodete. Ah, Fede. Bueno, Fede. Todo de novio, todo de novio. Ah, qué lástima. No importa, fue un elogio. No fue una proposición. No fue una proposición. Bueno, estamos al aire acá. Vamos a entrevistar ahora al señor Carlos Clery de Villas Unidas. Hola, Carlos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bien. ¿Y usted cómo anda, Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué se cuenta? ¿Todo bien? ¿A quién le va bien, no? La verdad, eh. La verdad. Buena pregunta. ¿A quién le va bien? Esa es buena pregunta. Y ahora, con el tema de que quieren sacar los clubes, peor todavía, ¿no es cierto? Un desastre. Un desastre. ¿Qué nos puede contar Carlos de Villas Unidas? ¿Cómo está yendo el proyecto? ¿Qué es Villas Unidas? Bueno, Villas es un, es decir, nació como inspiración de la escuela de fútbol Menotti, la escuela de entrenadores. La idea era empezar con una villa y ayudar a un club de una villa a tener un apoyo técnico y de preparación física adecuada, es decir, similar a un club que tiene los recursos, pero inmediatamente el proyecto viró hacia, ¿por qué no constituir un club que se integre a la AFA y que sea el representativo de todos los potreros y canchitas que hay en las villas de, en principio, de Cordón, o sea, del área metropolitana de Buenos Aires, pero con la posibilidad de extenderse al resto del país. Inmediatamente las organizaciones sociales tomaron la idea, empezaron a trabajar, se unieron los clubes de barrio que tienen prácticamente la misma problemática, las empresas recuperadas, o sea, se empezó a formar un locura de las villas, se empezó a formar un núcleo enorme que empezó a soñar y cuando uno sueña y las ideas maduran y llegan al momento justo se produce lo que se produjo, que es un club que está en marcha con todos los problemas de vivir del voluntariado, de gente que se compromete con que los pibes y las pibas puedan tener una alternativa de vida, acompañar a los pibes talentosos a que no se conviertan en mercancía, que vivan el fútbol como lo que es, una alegría y que puedan llegar sin que los usen y eliminar el proceso de descarte que tiene hoy un fútbol envilecido que lo único que busca son negocios, donde se descarta el resto de los pibes y de las pibas y se los deja con el sueño truncado. Y así nació Villas Unidas. Excelente, sí, sí, pues inclusive tuvimos una cuestión, entrevistamos la semana pasada a un exfutbolista uruguayo que se encarga de agarrar a los exfutbolistas que cayeron en indigencia y ayudarlos, pero como iniciativa propia lo hizo y terminó formando una suerte de ONG. O sea que la idea de Villas Unidas también es prevenir que el futbolista el día de mañana termine la indigencia como termina la mayoría, ¿no es cierto? Sí, ahí está funcionando muy bien uno de los soportes de Villas Unidas que es la fundación del futbolista. La fundación del futbolista hace un trabajo enorme en la formación de, en generarle una alternativa de vida a aquellos que en un determinado momento se les corta la carrera muy joven e invirtió todo el tiempo en patear una pelota y se les termina la vida. El otro día, reunidos con Pandolfo y Urtoboy, nos decían que solamente el dos y pico de los jugadores de clubes de primera terminan viviendo, pueden vivir del fútbol, el resto necesitan hacer algo después de acabarse el fútbol. Y si eso lo llevamos a la totalidad, bueno, la cosa se hace terrible. Pero nosotros orientamos más hacia, primero, a darle a todos los chicos la posibilidad de llegar a los pibes y a las pibas que puedan soñar. Hoy yo calculo que más o menos el 95% del potencial se pierde porque un padre no lo puede llevar a una práctica, no lo puede llevar a probarse, no le puede pagar el pasaje de ómnibus para ir a entrenar, y así se pierde y se desperdicia muchísimo talento. Entonces la idea nuestra es facilitar a que el 100% tenga posibilidades y de ese 100% acompañar a los talentosos a que no se conviertan en mercancía. Y a los que no son talentosos, a los que no van a vivir del fútbol, ayudarlos a mejorar la ingesta, la nutrición, el cuidado de la salud, a pelear contra las adicciones, a pelear contra la violencia, la discriminación, y a formarlos en cuestiones culturales, por un lado, y por el otro lado también en cuestiones laborales. Excelente. Federico, ¿le quiere hacer una pregunta? Hola, Carlos, ¿cómo te va? Hola, Federico. Recién hablabas de los negocios, de los jugadores, yo leí que una propuesta de Villas Unidas era que cuando, en el futuro, cuando hagan una venta de jugador, que un porcentaje de esa venta vaya destinado a la villa de donde salió. ¿Es más o menos así? Sí, sí, sí. Es decir, ese es el sueño del profe Signorini, que es, junto con el presidente Fabio Romanela y alguno del grupo, somos los que nos pusimos en la primera parte del voluntariado. Fernando, que es un conocedor del fútbol, siempre tuvo el sueño de que los derechos de formación vayan a donde fueron, donde nacieron, donde vivieron los jugadores. Por eso, es decir, por ejemplo, ¿qué le quedó a Fiorito del Diego? ¿Qué le queda fuerte a Pache de Carlito? ¿Qué queda Itatí en Itatí de Sergio Agüero o Pacheco de Riquelme? Es decir, no queda nada. Entonces, el hecho de trabajar en los años de formación permitiría que el Club Villas Unidas reciba los derechos de formación, que es un 5%, está reglamentado en Argentina e internacionalmente, y que vaya directo a la villa donde la comunidad de la cual es origen el jugador talentoso decida qué se hace con la plata. Es decir, Villa Unidas va a ser simplemente un canal para que la plata que viene, no sólo de las transferencias, sino también de los contratos que se hacen con los jugadores y los contratos que se hacen de venta de imagen, tengan un pedacito que vaya a la villa y que la gente de la villa decida qué se hace en función del bien común, del bienestar de todos. Excelente. ¿Cuándo comienzan a competir? ¿Empiezan a partir de agosto, no es cierto, con las chicas? Claro. Empezamos con las chicas porque se nos abre la posibilidad, porque son categorías que se están recién armando y nosotros entraríamos a jugar en primera C desde agosto. Ya se ha hecho un selectivo, aunque siempre estamos abiertos a que aparezcan genios, porque nos hemos encontrado con casos excelentes de chicas que juegan muy muy bien y que no tenían oportunidad, no tienen oportunidad, no tienen la posibilidad porque en el fútbol femenino hasta pagan para jugar. Y hay chicas que no tienen la posibilidad de pagarse un pasaje para ir a entrenar. Bueno, nosotros esperamos que se vaya convirtiendo en una alternativa para los talentosos y a trabajar con el resto también. Pero ahora ya empezamos con los selectivos de lo que era nuestra función de origen, lo del fútbol femenino de primera categoría, no estaba en nuestro sueño, surgió por estas casualidades. Pero sí la de los pibes y de las pibas de las edades más chicas, donde nosotros empezamos con los selectivos para que en el 2020 empecemos a jugar con las categorías, las tres categorías menores y vayamos luego subiendo de categoría. Nosotros creemos que organizaciones como la nuestra, que van a surgir, van a ser los encargados del futuro de las categorías infantiles, a los clubes. En esto del descarte, en esto de ser sangriento, de no medir las consecuencias de los actos, en general les cuesta mucho, no entienden, es complicado manejar a las categorías menores. Y bueno, nosotros cuando ponemos a los pibes y a las pibas en el primer lugar, se nos hace muchísimo más fácil y hay un montón de gente dispuesta a trabajar, a transferir programas sociales. Hay intenciones también de tener una primera división masculina compritiendo en Áfano, ¿cierto? Es decir, no está en el momento. O sea, nosotros vamos a ir avanzando desde las categorías infantiles hacia arriba. Cuando lleguemos, llegaremos. A nosotros nos interesa que los que tienen talento cumplan el sueño, los que no tengan talento disfruten del fútbol y encuentren una vía de integración en la sociedad. Si un pibe a los 15 años es talentoso y viene Boca, River, San Lorenzo, y nos lo saca y se lo lleva, para nosotros es una alegría, es un pibe que cumple el sueño. Nosotros estamos para ayudar a los pibes y a las pibas, no para hacer negocios. El tema es que cuando los clubes sí empiecen a lucrar, que también repartan, o sea, que den esa parte a quien los formó, que es la idea, ¿no es cierto? Porque vienen depredando. O sea, hace poco se suicidó un futbolista de la B Nacional que estaba jugando, o en el ascenso, estaba jugando hace unos días, digo. Pero entonces ya tuvimos el suicidio de Cueva Torresani también, o sea que la idea de ustedes es excelente, o sea, es generar, aparte del fútbol, generar muchísimas cosas como conciencia, educación, también que los clubes formadores, las villas, todos, participen también de toda esta riqueza que está moviendo el fútbol, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto, aparte nosotros tiramos la idea y seguimos poniendo el hombro, pero nadie de los que fuimos de la idea original de la escuela, somos, tenemos voz, porque nos escuchan mucho, nos alientan mucho, pero no tenemos voto, nosotros empoderamos a las organizaciones sociales y a los curas de las villas para que sean las villas los que manejen los clubes. Nosotros los vamos a ayudar, vamos a estar siempre comprometidos con el club, pero empoderar a las propias personas a que empujen una acción colectiva, que tiene una cosa interesante. Fíjense ustedes que yo peleo mucho contra las cosas que separan a los que tienen que estar unidos, y en esto nosotros logramos que organizaciones distintas, con objetivos distintos, a lo mejor con posturas políticas o ideológicas distintas, convivan. Es decir, pueden convivir perfectamente, sacamos la puja política, ideológica, religiosa del medio, es decir, el club es para los chicos y por lo tanto el resto son secundarias, las contradicciones son secundarias y las tenemos que pasar por arriba. Claro, excelente, muy bueno, la verdad que sí hace, bueno, tiempo que estamos con el tema de Villas Unidas, nosotros somos, la verdad que hinchas de Villas Unidas también, porque la verdad que la idea que ustedes proponen, aparte es inédita en el mundo, porque estuve leyendo Diario del Exterior y todo, no existe un país en el mundo que tenga una idea de este tipo. La verdad que encima están sentando precedentes ustedes. Sí, sí, pues ya ves que, bueno, ustedes tienen el contacto nuestro con Marcelino, a quien queremos mucho y está siempre que se necesita. Por eso la relación con ustedes es muy linda y esperamos cultivarla al máximo. Cuando nosotros salimos en excursionista, que se hace el acto de puesta en escena de Villas Unidas, si se hacen excursionistas, que es el club que amaba probablemente el mayor representante de la villa, que era el loco René Hozeman, si le hace un homenaje a la viuda, a los hijos, y ahí nos encontramos con una repercusión que nosotros no esperábamos, probablemente porque no hay tantas buenas noticias, no hay tantas cosas de movimientos sociales de este tipo que impacten. La gran ventaja de tenerlo al flaco Menotti con nosotros, que está y está y se juega por Villas Unidas, es la apertura que nos da. Pero de pronto empezamos a encontrar artículos sobre Villas Unidas en Alemania, en España, en Francia, en Italia. Aparte no salieron en cualquier blog, salieron en páginas, en portales de los diarios más importantes de ahí, como Le Figaro, de Spiegel, un montón de lugares. La verdad que en España también, en el diario El País de Madrid. Sí, los estuve viendo impresionantes. Lo que pasa es que ustedes también están trabajando la parte del estímulo, y el estímulo creo que en la vida lo es todo. El tema del estímulo, de que están estimulando a la gente, y la gente se termina solidariamente enganchando, porque la verdad que esto es verdaderamente muy, más que interesante todavía, es revolucionario esto. Entonces, ya tienen el estímulo de que rebotaron en el mundo entero, como decimos en el periodismo. O sea que el mundo entero empezó a repercutir, empezó a hablar, a generar repercusiones, o a reproducir las repercusiones de lo que están haciendo. La verdad que es formidable esto. Así que, bueno, Carlos, en cualquier momento lo vamos a ir a cubrir. Cuando estén ya compitiendo, vamos a ir con el equipo acá de Tribunero, y vamos a estar siempre, siempre expectantes con ustedes, entonces. El Tribunero está metido en el grupo de apoyo de Villas Unidas. Es decir, no es Tribunero y Villas Unidas, es una misma cosa. Así que adelante, muchachos. Sí, sí, más gracias. O sea, pónganla en el ángulo y sigamos peleando por los pibes. Sí, sí, estamos con los... También nosotros estamos luchando por conseguirle viáticos, porque no tiene transporte libremente Fútbol Club, que es un equipo que juega por la Liga de la Inclusión, que tienen que viajar desde Temperley hasta General Rodríguez para competir en transporte público, porque el Hospital Esteves no tiene fondos para ponerle el micro, tampoco la Municipalidad de Lomas de Zamora los puede ayudar. Entonces los pibes hacen de tripas corazones. Me encantaría que algún día se puedan cruzar y puedan jugar una amistosa a Villas Unidas contra libremente. Mire que ponen la pelota contra el piso ellos, ¿eh? Juegan a los brasileños. Bueno, Carlos, muchísimas, muchas gracias. Seguimos nosotros entonces en contacto, después hablamos ahí. Muchas gracias por su participación y, bueno, cuando quiera está invitado para la radio y nosotros ya vamos a estar allá cubriendo todo lo que haga Villas Unidas. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes. Fuerza, compañeros. Vamos, vamos adelante. Seguimos bien, ¿eh? Chao, chao. Chao. Bueno, hablamos con Carlos Cleric. Nos quedó clarísimo, entonces, qué es lo que quiere hacer Villas Unidas, qué es lo que hace Villas Unidas, qué función y toda la historia. Y, bueno, de quienes están escuchando, si pueden, darnos una mano tanto. A Villas Unidas, como a los chicos de Libremente Fútbol Club, que están jugando por la Liga de la Inclusión, la Liga de la Inclusión está andando bárbaro, necesitan pelota de fútbol y necesitan una ayuda. Ya tengas un micro, tengas plata, tengas lo que tengas. Si podés ayudar a los pibes para que los pibes se puedan mover sin estar viajando cuatro horas, cada que viaja entre dos horas y media y cuatro. Llegan a viajar, nada más que para ir. Después para volver toda una odisea. Aún así los pibes van al frente. Bueno, ¿alguna cosita más queda? Creo que está todo, ¿no? Tengo una mala noticia para vos. No, no, no. ¿Qué es mala noticia, compañero? No, no, no. ¿Qué pasó acá? A ver. Gol de Ecuador. Gol de Ecuador. 2 a 1 Uruguay. 2 a 1 Uruguay. Te puedo creerlo. No te puedo creer. Bueno, no importa. ¿Cuánto falta? ¿Falta todavía? 8 minutos. 8 minutos. Lo empatamos, lo empatamos. Después lo... Bah, soñando cuesta nada. Bueno, gente. Está todo listo. Entonces cerramos con una mala noticia. La mejor selección del mundo está... Sí, hay otra noticia. Rompieron el bar en la rechiflada también. Ah, rompieron el bar en la rechiflada. ¿Qué pasó de los... Y no, aumentaron los sándwiches. Ah, aumentaron los sándwiches. Ah, rompieron el bar literalmente. Rompieron el bar literalmente. Opa. Ah, bueno. Eso es grave. Bueno, Fer. Ya estamos en el final. Ya estamos. Saludos para todos. Y bueno, vamos a continuar. Fernando se tentó arriba de la consola. Necesitamos un operador. Necesitamos un operador. Por favor, urgente. Estamos buscando un productor. Estamos buscando un productor y un operador. Pero el operador se acaba de descomponer. Arriba de la máquina. Arriba de la consola. Lo va a consolar con los leyes. O sea que me parece que el programa va a durar. Bueno, señores. Vamos a seguir 8 horas más porque se acaba de morir. Lo dejamos tirado ahí. Venga un operador primero y después llamamos al Samet. Bueno, muchísimas gracias por todo. Saludos para todos. Y bueno, seguimos con esto que es Los Tribuneros. Gente, hasta la próxima y buena semana. Chau, chau. Nos vemos.